Musco es un perro que tiene la desgracia de perder a sus niños durante un bombardeo en una guerra que irá saliendo a lo largo de la novela pero que no sabemos exactamente en qué país ocurre en qué momento histórico es un perro que lo pierde todo y que pasa de ser un perro de piso para decirlo de alguna manera pues a ser un perro de la calle a tenerse que ganar el sustento robando carne en una carnicería primero después conoce a otros perros que viven también en la calle yo creo que la gracia de ponerme en mentalidad perruna de alguna manera bueno no es nada más que una otra manera de camuflar al escritor detrás de un personaje no creo que es un relato muy esperanzador que apuesta por la solidaridad que apuesta por la amistad por la reconstrucción por los amigos por cosas que bueno que creo que vale la pena mantener la fe en ellas esa es una niña que vive una vida normal en una organización una niña acostumbrada a vivir muy bien mimada incluso con un buen ambiente con muchas amigas y por circunstancias familiares se encuentra de pronto viviendo en casa de su abuela su abuela vive en un piso enorme del madrid antiguo un piso de 300 metros de techos altísimos esas galerías extrañas esos rincones sugerentes esa especie de oscuridad el patio de luces por donde baja el contrapeso del ascensor lleno de pelusas que parece más bien un monstruo peludo de arriba abajo todo eso te crea un ambiente que en el momento que tengas un estado de alerta es muy fácil empezar a ver todas esas cosas que habitualmente no vemos pero que en un cierto estado de alerta se pueden llegar a percibir en realidad es una aventura en la que no es necesario salir ni a la selva ni al espacio ni a una isla desierta ni al fondo de la tierra se puede vivir una aventura perfectamente en una casa